Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. ¿Puedo hablar? ¡Y hacer malabares! No, eso no. ¿Alguien ha perdido un muñeco de nieve? Me he pasado de optimista. Bienvenido a Oak en el Tratamundo. Hola, grueso peludo. ¿Qué necesitas? Averiguar quién soy. Diría que tengo pinta de Fernando. ¿O de Trevor? Yo no lo tengo tan claro. Voy en busca de mi nombre. ¡No os separéis! ¡Graved juntos! Tengo una pequeña crisis de identidad. O eso creo. Tengo un buen montón de amigos. Tengo un buen montón de amigos. En el mismo hotel. ¡Suscríbete!